Es probable que exista alguna influencia importante, significativa, de las palabras, del lenguaje en el comportamiento nuestro. Yo lo tengo en el grado de certeza esto. Yo estoy seguro que las palabras me influyen fortísimamente. Lo que me dicen, lo que escucho, lo que leo, lo que digo yo mismo, a veces como si yo fuera hablado, que sí, es evidentemente que yo no digo lo que quiero, sino que me salen ciertos discursos. Entonces, siendo que el tema del robo me resulta particularmente conmovedor, inquietante, o sea, ¿por qué este problema tiene milenios junto con el ser humano? O sea, siempre hemos tenido dificultad para manejarnos con esta condición. Entonces, yo creo que a nivel de la influencia de las palabras, sí, por ejemplo, que uno utiliza la palabra libertad y puede decir, digamos, con una cierta, digamos, indiferencia podría ser, es la condición de libre, ¿quién? Ah, cualquiera. Sí, fulano de tal, tiene la libertad de ir y venir. La condición de libre. Bueno, libertad, condición de libre. Yo qué sé. Lealtad. Es la condición de ser leal. ¿De quién? De cualquiera. La lealtad es un concepto que es la abstracción de una conducta particular, concreta. Una persona es leal, tiene lealtad cualquiera. Quien sea. Puedo hablar así de mí o de cualquiera. Pero cuando yo hablo de propiedad, la cosa tiene un matiz que la diferencia de las otras, libertad, lealtad, yo qué sé, bondad y todo eso. Yo lo siento como mucho más personal. No sé si tengo elementos para demostrarlo, pero lo dialogo con usted para ver si nos sentimos parecidos. Entonces yo le digo, cuando usted dice propiedad, también puede decir, es la condición de propio. ¿Pero de quién? Propio, mío, ¿de quién va a ser? Ya no lo universalizo tanto el concepto cuando voy a hacer la abstracción de la condición, ¿no? De la condición de libre, yo abstraigo, digo libertad. Concepto abstracto. De la condición de leal, yo hago la abstracción y hablo de lealtad. Pero de la condición de propio, de propiedad, es algo que refiere a lo propio. Lo propio, ¿de quién? ¿Del qué habla? Entonces es probable que este sea un dato, no sé, para comentarlo nada más, no da para sacar ninguna conclusión, ni mucho menos para tomar una decisión en base a algo tan vago. Pero es probable que tenga una influencia decisiva en el fenómeno trágico del robo, que nos genera mucha inseguridad y molestias y gastos y problemas de todo color. Y muchas veces la pérdida de la vida es cuando el robo deriva, por alguna razón, en homicidio. Cosa que es muy frecuente cuando, digo, ambas personas, el robado y el ladrón, se enfrentan a una competencia a ver quién se queda con el bien robado. Entonces, digo, el ladrón está dentro de su conducta, bueno, apoderarse de los demás. Entre otras cosas porque él considera que la propiedad refiere solamente a las cosas de él. Nadie más tiene propiedad. Las otras cosas están tiradas por ahí. O sea, para ubicar, olvídese un poco de la cultura, de lo que se sabe, de lo que estudiamos, del sentido común, de todo eso. Póngase en ladrón ser humano común y corriente. Cuando piensa en el... no piensa, ya sé que no, lo más probable es que no razone de esta manera ni el ladrón ni nadie, porque esto es salir un poco de la rutina en pensamiento común. Pero cuando un ser humano, cualquiera, ladrón o no ladrón, piensa en propiedad, piensa en lo propio. Por lo tanto, para él la propiedad sí existe, pero solamente acotada a eso que intuye. Sí, sí, la propiedad es lo propio. Es la condición de lo propio. Mi bicicleta, mi hijo, cosas de esas, ¿no? Ahora, resulta que cuando se enfrentan esas concepciones, esas definiciones de diccionario pero individuales, con esta particularidad, enfrentados al concepto propiedad, resulta que ya no podemos hacer una abstracción tan abstracta, como hacíamos de libertad o de lealtad o de bondad o de lo que fuere, sino que al hacer la definición ya estamos diciendo que estamos hablando de algo mío. O sea que la propiedad sí, ya sé que existe, pero solamente la mía, la de los demás, no. Entonces el ladrón podría eventualmente estar influido, todos los ladrones, por esta particularidad del idioma o de la cabeza humana, cuando se refiere al idioma. Para el ladrón existe la propiedad, seguro, igual que para mí. Pero como los dos estamos padeciendo la condición de que cuando hablamos de propiedad solamente entendemos en cabalidad, en profundidad, emocionalmente lo propio. Es la condición de propio, siempre mío. Su propiedad es propiedad para usted, pero no para mí. Lo que ocurre es que una mayoría abrumadora, estamos tan condicionados por la enseñanza de que no se debe robar, que en un segundo nivel de funcionamiento, no profundo del lenguaje, del significado, de la esencia de las cosas, sino en un nivel, digo, superior o superficial, le diría más que superior. Superficial, porque es algo que se nos fue agregado a posteriori, cuando nos enseñaron en la escuela y en el hogar, en todos lados, no se debe robar, no se debe robar, se nos ha inculcado, se nos ha tatuado en la cabeza que no debemos apropiarnos de algo que no sea expresamente nuestro, porque bla, bla, bla. Pero nos queda pegado con saliva. Eso es un concepto muy flojo. Que los que tenemos la cultura muy internalizada, que hemos recibido mucha doctrina, que nos han lavado el cerebro respecto al tema de la propiedad y lo propio. Entonces, para nosotros tenemos como ese reflejo condicionado, no, esto no es mío, yo no me lo puedo llevar. Sin embargo, cuando la persona cambia de país, por ejemplo, no es raro que se lleve algo del hotel. No es raro, está previsto. Entonces, ¿qué le pasa en el extranjero? Deja de ser él. O sea, el turista sale de su país natal y ya, digamos, se vuelve más natural. Considera que la educación que le fue impartida es solamente de aplicación en su país, donde se les dio, acá nosotros nos robamos porque los uruguayos somos honestos, y nos robamos y nos repitieron eso junto con el himno y junto con la leyenda de la patria y los héroes y artigas y cosas por el estilo. Entonces, yo se me mete en la cabeza que yo como uruguayo no puedo robar de ninguna manera. Pero no sé qué me pasaría si yo saliera del país. Yo veo las cosas que hacen los turistas y me entero de las cosas que comentan los dueños de los hoteles, de los turistas que llegan de otro lado, que son personas honorables, comercio y corriente, pero resulta que por ahí desaparecen cosas insólitas, que tienen que estar incluidas en el costo, porque es tan normal que al final ya es un insumo, que el pasajero que viene, bueno, hay que lavar las sábanas de vuelta, hay que reponer jabón, hay que poner papel higiénico, y también a veces hay que reponer toallas, y hay que reponer, yo que sé, batas de baño, y cosas que uno dice, pero cómo puede ser que una persona, los aviones, la gente, se lleva las mantas, cosas por el estilo, hay como recuerdo. Entonces, tenemos un problema, yo diría, lingüístico, o reflejado en la lingüística con total cabalidad, hasta el punto que queda reafirmado esta idea que yo les propongo, que nosotros tenemos idea de propiedad privada mía, no del otro. Es solamente a fuerza de mucha educación un barniz alto así que tenemos en la cabeza, para que nosotros no seamos ladrones, pero el que tiene el barniz un poco más delgado, es normal que sea ladrón, porque el ser humano, todo animal es ladrón. El robo es completamente natural al ser vivo, yo creo que los únicos que nos roban son los vegetales, pero es completamente normal. Entonces, ¿qué hacemos con esto tan perturbador que a su vez es tan natural? Digo, capaz que serviría tener en cuenta que es tan natural, para no dramatizarlo tanto, para no hacer tanto escándalo, para educarlo con un poco más, con menos estrés. No sé, capaz que así tenemos mejores resultados, porque esto es inevitable, desde que el mundo es mundo, se roba, y no veo que esto mejore. Vamos a seguir dramatizando algo que ocurra así, es como la persona que llega vieja y se muere. ¿Vamos a armar un escándalo porque se murió? No, bueno, está envejecido y murió. ¿Qué vamos a armar un escándalo? No tiene sentido ni escandalizarse por la muerte en tiempo y forma, ni por el cambio de manos de cosas que uno considera que son propias, propias de mí, solo de mí. Y es una confusión eso.